Música ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en la avenida López Mateos en la colonia Las Águilas justamente donde se encuentran estos dos monumentos alusivos a esta colonia Acompáñame a investigar qué significan ¿Cuál es tu nombre? Raúl Raúl, ¿tú sabes qué significa el monumento de las águilas? No, la verdad no ¿Alguna vez has tenido curiosidad de investigar qué significan? Pues la verdad no, solo sé, creo que era la puerta de Guadalajara Es que es todo lo que sea Ok, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Xochis Rodríguez Xochis, ¿tú sabes a qué hace alusión el monumento de las águilas? La entrada a Vallarta, por lo que antes era la barra de navidad La verdad me estoy saluda ¿Has tenido curiosidad alguna vez de saber qué significa? Alguna vez me he acercado a leer lo que hice, pero la verdad es que no recuerdo Ok, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Armando Calderón Armando, ¿tú sabes a qué hace alusión el monumento de las águilas? Pues según yo es un monumento de entrada a la ciudad como los que hay en todas las avenidas que eran entradas Pero, nada más ¿Y alguna vez has tenido la curiosidad así de investigar a qué se refiere? No Ok, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Oscar Tapia Oscar, ¿tú sabes qué significado tiene el monumento de las águilas? Creo que es la entrada, bueno, marcaba la entrada a Guadalajara antes Y era como la salida también a barra de navidad ¿Alguna vez has tenido curiosidad de investigar qué significan? No Ok, muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Israel Morales Israel, ¿tú sabes a qué es alusivo el monumento de las águilas? No, no sé si el tema ¿Nunca te has tenido curiosidad de qué significado tienen? No, pues nada más a lo que dice ahí que es la puerta a la entrada de la ciudad O la salida Mas no, no suele decirte bien que para qué es Ok, bien, muchas gracias Y así es, el monumento de las águilas Es la puerta que abre el camino hacia Barra de Navidad Y fue construido en 1964 Bueno, y ahora ya sabes qué significa el monumento de las águilas Mi nombre es Daniel González Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!